Además, en estas cinco frases que te voy a enseñar, hay una de ellas que te va a salvar la vida, que te va a sacar de cualquier atasco, de esos momentos en los que te quieres morir porque sabes que lo estás haciendo muy mal. Bueno, pues esa frase va a hacer que el examinador olvide por completo todo lo que has dicho y pueda sacar buena nota. Así que, estate pendiente a todo el vídeo que es cortito, porque ahí dentro se esconde esta pedazo de placer. ¡Vamos a por él! Cuando quieres hablar en inglés, te quedas sin ideas, te atrancas, no sabes ni siquiera cómo comenzar. ¡Perfecto! Pues te voy a decir cinco frases hoy que vas a poder utilizar como salvavidas, que vas a poder utilizar para ganar tiempo y para ganar muchos puntos, tanto en tu examen de speaking como en tu vida real. ¡Vamos con la primera! Frase número uno. Cuando te hagan una pregunta, vas a ganar tiempo diciendo lo siguiente. Bueno, para ser honesto, realmente nunca había pensado sobre esto. Yo creo que... Y ahí has ganado ya diez segundos y puntitos. Vamos a ver cómo lo dirías en inglés. Well, to be honest, I had never thought about that. Esto se pronuncia thought, ¿vale? No though ni nada así. Thought. So, to be honest, I had never thought about that. I believe that... Creo que... Y a partir de ahí comienza tu respuesta. Así que, anótala. Frase número uno. Vamos con las siguientes. Seguimos. Ahora te voy a dar las dos siguientes en una. Imagina, es algo súper común, tanto en la vida real como en tu examen, que te están diciendo que compares dos cosas y que además elijas cuál de las dos te gusta más. Pues vamos a comenzar siempre... Estos dos conectores son fundamentales que los utilices por un lado y por otro lado. ¿Cómo se dice en inglés por un lado y por otro lado? Pues se dice en una mano y en la otra mano. Así que comenzarás diciendo por un lado y dirás cosas que te gustan de ese aspecto que te han pedido comparar y después dirás por otro lado y dirás también cosas que te gusten del otro aspecto. Ejemplo. Imagínate que te han dicho con para cocinar en casa con ir a un restaurante. Pues empezarías frase número dos. On the one hand, cooking at home is great because blah, 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 it's healthy food. On the other hand, going to a restaurant is fantastic because you get out with your family and friends and you have a good time. Así que ahí tendríamos la frase número dos. Sigues argumentando y vamos a por la frase número tres que te va a permitir quedar muy, muy bien y ganar un montón de tiempo. La frase número tres, en la frase número tres lo que vas a decir es así que realmente me gustan las dos cosas, pero si tuviera que elegir escogería esta, por esta razón y eso te va a dar un montón de puntos porque vas a ver que tiene condicionales y un montón de gramática chula. Mira, dice so, así que I do like both options, I do like both options. Esta expresión en la que utilizamos do justo antes de un verbo está bien, ¿vale? Quiere decir realmente me gusta, le da énfasis a que sí que te gusta, así que I do like both options, me gusta cocinar en casa y me gusta salir fuera. But if I had to choose, pero si yo tuviera que elegir if I had to choose, I would probably pick, probablemente escogería y entonces decimos la que escogería, pues going to a restaurant because you have a wonderful experience with friends and blah, blah, blah. Así que ya tienes la receta perfecta para comparar y elegir. Y vamos con las dos últimas frases. Bien, vamos con la frase número cuatro, algo también súper, súper común tanto en tu vida como en cualquier examen al que te presentes. Y es que te pidan consejo, que digas, oye, sugiere tal cosa, dime cómo podría hacer esto. Así que vamos a decir, considerando tu situación o considerando, teniendo en cuenta tu situación, podría ser una buena idea y entonces ya das el consejo. Bien, pues esto se dice, taking into account, teniendo en cuenta, taking into account the situation or your situation, depende si quieres decir tu situación o la situación, it might be a good idea, might, no need, ¿vale? It might be a good idea to... y dices que sería. Ejemplo, oye, no sé qué hacer, dime si me voy de viaje el fin de semana o si me quedo estudiando. Y dices, bueno, taking into account your situation, it might be a good idea to stay at home and study because you have an exam next week, ¿ok? Bien, y voy a por la última que te va a sacar de muchos, muchos apuros, así que toma nota. Y bueno, vamos con la frase número 5, que como ves, es una frase salva vidas. Esta frase es la que te prometí al principio del vídeo, que te va a sacar de todos tus atascos, de ese momento en el que dices, joder, cómo me he metido aquí y cómo salgo de aquí, ¿no? Y es que yo la llamo la goma de borrar. En inglés, en cualquier idioma, cuando estás escribiendo puedes corregirte. Pero cuando estás hablando, ¿cómo lo haces? Bien, pues lo vas a hacer con la siguiente frase. No solamente es que te hayas equivocado, sino que ya no sabes cómo salir. Has empezado a decir cosas y ya no tiene sentido nada. Pues en ese momento lo que vas a decir es, sorry, lo siento. What I mean is... lo que quiero decir es... Y si lo haces un poquito más americano, dirías, what I... what I mean... What I mean is... Y entonces dices la frase más fácil que puedes decir. Imagínate que estoy intentando explicar cómo estudié para un examen mío y me he liado y dices, sorry, what I mean is... Y entonces lo digo mucho más sencillo... That I studied two hours for two hours every day. ¡Pum! Y ya está. Y con eso quedas bien, borramos todo lo que has dicho mal antes y el examinador no va a tener en cuenta... O el interlocutor, la persona que tienes delante, no va a tener en cuenta que te estabas liando y ya se queda con lo nuevo. Así que espero que te hayan gustado todas estas frases. Si te ha gustado, suscríbete, síguenos. Y si quieres mucho más, pues aquí debajo te dejo el enlace para una masterclass que voy a tener ya muy pronto. Así que haz clic, lo dejo en el comentario anclado o en la descripción del vídeo y podrás ver una pedazo de clase que no solamente te va a enseñar algunas estructuras, sino que te va a enseñar la forma más práctica de aprender inglés y preparar un título oficial que te abra todas las puertas que necesitas para tu futuro. Haz clic y te veo adentro.